¿Qué tenemos que pensar cuando queremos vender una propiedad? ¿Cuáles son las primeras preguntas que nos tenemos que hacer, José? Bueno, en realidad vender una propiedad entre dos particulares no tendría por qué ser complicado. Legalmente es posible, muchos habéis vendido casas. Lo que pasa es que los tiempos cambian. No me digas por qué, pero cada vez más, por circunstancias ajenas a la inmobiliaria, por las cancelaciones de las hipotecas. Por ejemplo, los bancos ya no van al notario a cancelar las hipotecas. O por la economía de la gente, por la dificultad de encontrarles una hipoteca, etc. Por ser, el 90 y tantos por ciento de las operaciones hoy en día se alargan muchísimo más que antes. Esto, teniendo en cuenta que en nuestro caso, cuando alguien llega a la inmobiliaria, lo primero que hacemos es pedir notas simples, estudiar el caso, calcular los tiempos y darle una solución concreta. Pero, no sé, ¿será que está la vida complicada? Lo que suele pasar, según lo que me cuentas, es que el vendedor tiene prisa por vender y el comprador no tiene prisa por comprar, ¿no?